Entonces lo que vamos a hacer ahora es que a mí me gustaría que explicara esta Mónica qué fue lo que hizo con tu mamá. Ella trabaja con arcángeles y con diferentes tipos de terapias sofisticas. Me parece muy bonito y muy importante lo que está haciendo. Entonces, pláticanos por favor qué fue lo que le hiciste a Elisa. Bueno, yo no hice nada. En realidad lo hicieron los seres de luz. El arcángel Metatrón trabajó, el arcángel Miguel. En realidad ahorita la misión que me están dando a mí es la de abrir el corazón. Entonces el corazón está formado por varias capas que se van formando alrededor de nuestro corazón. Lo blindamos en realidad con todas las emociones y todo lo que vivimos. Lo vamos blindando y se hace así como piedra. Entonces, ahorita quitaron, son tres capas en general que trabajan, que es la capa exterior, luego es como la parte exterior del corazón, luego la parte perimetral del corazón, que es como, yo lo veo como en la parte ya donde entra, está la cuestión física del corazón, y luego viene el pequeño corazón, que es la parte más profunda del corazón. Entonces, en cada una de estas tres capas se van almacenando todas nuestras cuestiones emocionales desde que fuimos creados. Entonces, van quitando capa por capa. Normalmente estos procesos los hacen en un transcurso de tiempo, por ejemplo, quitan la primer capa y luego te dejan descansar unos meses, y luego otra capa y otros meses, porque en ese quitar salen muchas emociones, salen tristezas, enojos, emociones que están ahí atoradas y de repente empiezan a surgir, ¿no? En su caso se fueron en, así como en express, porque le quitaron las tres capas, y yo estaba impactada porque es irse hasta el pequeño corazón y sacar todo, o sea, vaciaron toda la cuestión emocional. O sea, traía muchas, muchas emociones y todavía van a seguir saliendo porque apenas lo abrieron. Entonces, seguramente estos días va a tener ganas de llorar o algún sentimiento así de tristeza, pero lo importante es que no se anclen en estar como victimizadas, sino en decir, ah, me están depurando, me están limpiando, ya está saliendo, agradecer, gracias, porque me están limpiando, y ya, ahí. No en el victimismo, ¿no? Porque ahí ya no estamos, ahí ya no estamos, ahorita ya nos están quitando todo, ¿no? Entonces, ahorita ya lo que va a salir va a ser lo que estaba en la capa más profunda. Eso es lo que va a salir, que es lo que, como, allá, ya ni nos acordábamos que existía, va a salir, ¿no? Y ahorita también en la tierra, la energía que está bajando a la tierra, que nos están ayudando, todos los seres de luz es precisamente para eso. Entonces, en usted se conjuntó todo, ¿no? O sea, aparte de que tuvo la ayuda de Erick y de los seres de luz en el corazón, toda la energía que está llegando ahorita a la tierra es para que todos pasemos ese proceso de sanación emocional y llegar a anclar el amor a nosotros mismos, el ser nosotros mismos, el estar en la autenticidad, ¿no? El dejar ya todo, todas esas capas que no nos permiten ser realmente como somos de esencia, ¿no? Y el amor a nosotros mismos, no es el amor a los demás, ahorita es el amor a nosotros, porque creo que estamos liberando, 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 sacando, sacando, para hacer esa fuente de luz tremenda que en realidad nosotros no lo hacemos porque no lo hacemos nosotros. Si nosotros lo pedimos, los seres de luz trabajan y ellos lo hacen por nosotros, porque este trabajo tardaría muchos años en hacerse así nada más porque si, ¿no? Entonces ellos ahorita dijeron, wow, cabuloso que la vaciaron, ellos lo que hacen es vaciar para llenar de luz. Entonces vaciaron ahorita, ahorita usted está como en un vórtice de energía morada, la energía morada que vio, morada violeta, porque están quitando todo eso y así va a durar unos días. Después esa energía morada se va a transformar en una energía rosa dorada, dorada. Entonces usted se va a ir sintiendo mucho mejor conforme. Vayan pasando los días, a lo mejor va a ser unos días de depuración, pero después se va a sentir así súper energetizada, muy contenta, en un estado así como de plenitud, de alegría, un estado muy diferente porque no lo ha vivido, no lo hemos vivido. Pero de hecho en eso estamos ahorita pasando a ese estado, que es un estado de amor incondicional total, ¿no? Ahorita entró por su coronilla, acá, toda después de que quitaron, de que entró el vórtice morado, entró la energía del amor de Dios, que es la energía rosa. A todos sus chakras, a todo su, sobre todo a su corazón, se inundó todo lo que vaciaron con esa energía. Muy bonito. Entonces va a sentir un gran cambio. Ahora hay que cuidar los pensamientos. Así es. Si yo me sigo diciendo, ay, es que, no, tan mal que me va, tan mal. Sí. O si tenemos pensamientos negativos, no hay manera de sanar el cuerpo. Porque los pensamientos son los que nos están enfermando. Sí. Entonces siempre tener esa actitud de positivismo, siempre. Y ahorita la presencia de su mamá, tan bonito mensaje que le dio. ¿Qué fue lo que le dijo, Elisa? Recuerda. Que, 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 que viera por mí, que me cuidara. Es por quién, es que por los demás. Déjanos, que los dejaran, los muchachos, a los hermanos, que ellos iban a entender. Cada quien tiene que estar en lo que tiene que estar. Cada quien tiene que estar. Que luego queremos ser papás de todos, pues, ¿qué es eso? No podemos con los propios, y andamos queriendo ser hermanos de los... Están todos bien viejotes, ahí seguimos nosotros siguiéndolos a ver que, pues, eso es, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, repítenos la fecha de hoy para que nos queden. 24 de octubre del 2018. En la ciudad. Luna llena en la ciudad de Ensenada, Baja California. Y le quitaron, le trabajaron la mente, sí le trabajaron la mente, más bien le vaciaron la mente, porque había demasiados pensamientos. Entonces ahorita hay que estar en observación y cuando llega un pensamiento negativo, fuera, o sea, no darle espacio, ¿no? No darle espacio porque cuando ya tenemos el corazón abierto, nos volvemos creadores, manifestadores. Entonces todo lo que usted piense, lo va a manifestar, bueno o mal. Entonces, pues vale más manifestar cosas buenas, entonces no se va a pasar cosas bellitas.